Este domingo 14 de febrero llegaron al estado de Guanajuato más vacunas contra el coronavirus. Se trató del tercer cargamento que arriba a la entidad y constó de 40.619 dosis del biológico desarrollado por la farmacéutica AstraZeneca. El cargamento arribó al aeropuerto internacional de Guanajuato a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y como se anunció desde el gobierno federal, las vacunas fueron dirigidas a la población mayor de 60 años ubicada en los municipios de Atergea, Comunfort, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Jichú. Este lunes a primera hora comenzaron las vacunaciones en estos municipios y en casi todos los puntos de vacunación las aglomeraciones, el desorden y la nula organización se hicieron evidentes. Más aún, al recordar que el supuesto plan era vacunar primero a todo el personal de salud, cosa que no ha pasado, pero como el gobierno de López Obrador quiere aparentar que va avanzando, pues por eso están haciendo un brincadero y un desastre con las pocas vacunas que llegan al país. En una entrevista brindada este mismo lunes, el secretario de salud del estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que se tiene contemplado un nuevo lote de vacunas para esta semana, con tal de continuar con la vacunación del personal de salud, que como ya se dijo, aún no termina. Aprender los sistemas del personal de salud, eso lo haremos el martes, iniciaremos el martes, recibiremos una nueva remesa para completar los sistemas de Pfizer, quienes están pendientes de recibir su segunda dosis, que ya pasaron más de tres semanas, y eso empezaremos el martes y también la siguiente semana. Estarían llegando esas vacunas, que son solamente para completar los esquemas de los 24.400 personas que recibieron ya la primera. No llegaron para el total del personal de salud, no llegaron para hospitales privados todavía, ni tampoco para los servicios de emergencia, y seguimos insistiendo el viernes pasado, antes de la rueda de prensa, tuvimos una reunión con la federación, que estrenamos en Colanda, e insistimos todos los secretarios de salud del país, lo importante que se complemente la protección para el personal de salud, también de los centros de salud, también de los vacunadores, eso es muy importante. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.